Hola amigos de tu canal favorito, yo sommelier, tu sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero, ya me conocen, la sommelier de la tienda roja de Manzara y ahora estamos aquí presentando una sección nueva que por acá Mariela me está insistiendo que tenemos que meterla y son los hacks. Los hacks, hay mucha gente que siempre pregunta cómo descorchar, que por ahí hay un video que de hecho tiene muchísimos views, es de los primeros que subimos hace 5 años y ahorita vamos a hacer uno prácticamente igual, pero lo vamos a hacer en lugar del sacacorchos de los dos tiempos, que es este, un tiempo, dos tiempos, su tiramuzón, su navaja, voy a utilizar ahora este que es el de dos hojas o también llamado sacacorchos mayordomo. Entonces vamos a decir que yo cuando utilizo un mayordomo, yo lo puedo utilizar cuando quiera, así como yo puedo utilizar mi decantador cuando yo quiera, pero realmente son hechos para específicamente algún tipo de vino. Por ejemplo, vamos a decir que yo tuviera el famosísimo Petrus que se fue a la luna y que la la la, entonces yo no sé cómo va a estar mi porcho, yo tengo que corroborar y tratar de que realmente mi cliente vaya a tener de la mejor calidad servido su vino. Yo, por ejemplo, o también cuando tengo un vino ya grande, voy a decir de más de 10 años, que mi sacacorchos puede que le llegue a romper, yo me voy a dar cuenta cómo está como, vamos a decir, la consistencia del corcho, lo puedes ver desde aquí arriba o si yo intentara meter esto y prrr, o lo siento poroso, o lo siento que se va a deshacer, ahí yo digo, no, guardo este y saco este. Pero para romper la cápsula, de todas maneras, sí necesito este, o sea, el pan de cada día del sommelier siempre va a ser esto. El vino que voy a abrir es un vino joven, buena onda platicador, es un vino de Portugal que por cierto ahorita les platico de porta 6, entonces voy a romper mi cápsula, como siempre rompo la cápsula, la guardo inmediatamente. Entonces, yo lo que haría siempre sería revisar mi corcho, se ve en buenas condiciones, obviamente es un vino joven, pero cuando fuera un gran vino, de esos vinos que yo quiero realmente siempre, 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 tener un súper, 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 este corcho perfecto, completo, sin que se me fuera a romper, pero en este caso, pues yo voy a utilizar este. Normalmente viene en su forro, así, lo sacamos, tiene una hoja más larga y una más corta, la más larga, esta, es la que yo voy a poner de este lado, y voy a comenzar a bajarlo. Son pequeños golpecitos, ahora ya que cabe este, lo voy a introducir y voy a hacer lo mismo. Pequeños golpecitos, lo voy a bajar dentro de la botella y voy a comenzar a jalar. Vamos a dar vueltas, despacito, no se pongan nerviosos, para los que estamos en el servicio, de repente hay clientes que, híjole, se te quedan bien y tú, ay no, por favor, díselo que no me equivoque. Tú con confianza siempre, siempre, siempre sigue girando hacia arriba. Y el corcho eventualmente va a ceder. Si sientes que sale, puedes volver a hacer lo mismo y es meter las hojas y volvemos a sacar. Entonces, así es como sale el corcho. Queda entre las dos hojas. Y si fuera este un vino de mucha edad, donde el corcho puede estar rompiéndose, o muy poroso, o cualquiera de las cosas que pudiera hacer que se requebrara, o que se desbaratara, saldría aquí. Entonces, en esos casos es como utilizamos estas dos hojas. Súper rápido, lo guardas. Estas hojas son ligeramente gruesas. La verdad que el truco está en hacer una buena entrada, porque si no, también puedes romperlo. Y la idea siempre es que tengamos, vamos a decir que el corcho completo para el cliente, porque hay clientes que van a querer tenerlo como en perfectas condiciones. Más si es un super vino, si lo coleccionas, si es aniversario, que son momentos como cuando inviertes en comprarte una muy buena botella. Este es mi hack, cómo utilizar tu mayardomo. Espero que les sirva. Esto nos vamos a tener también disponibles en la tienda roja. Entonces, quien quiera tenerlo como un apoyo extra, sobre todo puede ser un muy buen regalo para la gente que sabes que le gustan comprar las grandes reservas, las crianzas, vinos de unos 4 o 6 años. Es un super detalle y la verdad es que les da muy, muy buen precio. Y ahora, la parte 2 de esto es, ok, ya tengo mi super vino. Ahora, ¿cómo nos sirvo para no desperdiciar ni una sola gota de esta hermosura de botella? Entonces, estos son llamados cortagotas. Los que nosotros vamos a tener de Yo Somelier son transparentes. Hacemos lo mismo, se enrollan y lo tenemos acá. Entonces, si yo voy a estar haciendo mi servicio a la mesa, lo que voy a hacer es ponerlo, tengo mi etiqueta frontal, la parte más alta queda atrás porque siempre mi cliente o mi comensal tiene que ver la etiqueta. Por eso queda en esta parte de mi mano y aquí abajo es donde voy a comenzar a servir. ¿Chequen? Voy a servir para que la gente deguste y corta. O sea, ahora si fuera más rápido, corta. Si estuviera yo más lejos, corta la gota. Entonces, por eso se llaman cortagotas. Así no va a haber forma de que puedas tener un error. Bueno, como ya tenemos aquí el vino, vamos a hacer rápidamente esta cata. Esta cata es un vino de Lisboa. Es un vino portugués. A mí me encanta, porta 6. Tiene viño verde, de la región de viño verde, muy parecido a un Tres Baixas. Un rosado. Y finalmente este tinto que se hace de Aragonés, de Castelao y de Turiga Nacional, que es con la que se hace en Unoporto. Riquísimo para el verano, fresco. De hecho, va a estar en el siguiente video, que va a ser el de... O ya está seguramente, en los vinos del mes. A mí me encantó. ¿Para qué? Para brindar rico, una carnita asada, con mi familia. Y se dan cuenta, tengo completamente un vino con un color bonito, intenso, que me refleja muchísimo la juventud en esta copa. Yo soy Melier, tú soy Melier.